Sigue la discusión por la Reserva Thomas Van der Hamen. Este es el llamado que se hizo por parte del gobierno distrital al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario mostrara su descontento con la ampliación de la avenida Boyacá. Esta obra estaba prevista desde hace 23 años en el ordenamiento territorial de Bogotá y esto quiere decir que se ha considerado necesaria. El presidente Petro, su extensión la consideró en su plan de ordenamiento territorial, por lo tanto sí se requiere. Y por eso nosotros la retomamos en el plan de ordenamiento Bogotá Reverdece que garantiza justamente la movilidad de esa zona de la ciudad. En materia ambiental se indicó que se ha trabajado con autorización de la CAR la cual ya aprobó la sustracción de hectáreas. Ya se autorizó por el Consejo Directivo de la CAR la sustracción. Esto quiere decir que 20 hectáreas de las 1.395 de la Reserva son 20 hectáreas que se van a sacar de la Reserva pero se van a compensar. ¿Cómo se van a compensar? Por cada hectárea afectada o sustraída se van a compensar tres. Al final del ejercicio vamos a tener 63 hectáreas de la Reserva Thomas Van der Hamel adquiridas y reforestadas. Por parte del Gobierno Nacional, la encargada de la cartera ambiental informó que ese tema se abordará en la Asamblea Ambiental de la Sabana de Bogotá el próximo jueves, donde habrá comunidades, campesinos, líderes y organizaciones sociales y ambientales y empresarios de la región. No quiere metro, no quiere regiotram como lo estamos planeando, no quiere la petarsa litra que descontamina el río Bogotá y ahora tampoco la prolongación de la Boyacá. Será el próximo viernes donde se dará a cabo la discusión ante la CAR por una audiencia ambiental en el marco de la licencia para la extensión de este importante corredor vial de la capital de la República. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.